Día cero del agua en México, ¿qué ciudades están en riesgo? El día cero, respecto al acceso al agua, sería cuando no se pueda suministrar la cantidad que las personas necesitan para vivir. Día cero, es el resultado de una combinación de los factores. Disminución de las precipitaciones. El crecimiento de la población que aumenta la demanda. La gestión inadecuada de los recursos hídricos. En cada ciudad o región los problemas para el acceso al agua son distintos. El INCO asegura que 70% de la población mexicana reside en áreas afectadas por sequías. El día cero del agua llegaría primero al noreste del país. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México. El día cero puede prevenirse con estrategias como Inversión en infraestructura para la recogida y el reciclaje de agua. Uso eficiente del agua entre la población y la industria. E implementación de políticas que fomenten la sostenibilidad y conservación. 1TV, información útil.